hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de enter de ganjón el sonido está correcto vamos a continuar donde lo dejamos la cura que le parió hagamos vamos a ver joder me lo he comido ni que hago en la puta no ha sido a propósito pero obviamente no ha sido a propósito me cago en su puta lo he hecho mal si no me afecta esto que no me afectas voy a centrar en esto porque aquí me puede dar pero ya si es susceptible no sé por qué no salto soy un poco tonto creo creo eh no estoy seguro este que tarda un poco en callar que es una cosa que es sin embargo por favor dadme algo último un solo o sea 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 una vez para muchas de agua para que tenga mucha mucha con el lanzarle hay a menos está viniendo a por mí, hijo de puta, ¿eh? ¿Puedes creer? hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, hay una ya por uno, ¿eh? o sea a ver no puedo no puedo hombre, mire viene guay o me vendrá guay al menos me cago en su puta madre un escasquillador de estos mierdas o por lo menos me ha aumentado la recompensa eso está bien eso está bien voy tío, espérate, espérate uno menos ah, mira, me lo he cagado ah, no hostia y que me he cargado han sido el otro por favor menos vale por estadística no me podía equivocar siempre vale vale, uno menos hay otro por ahí sí ah, me ha dado perfecto, guay gracias, hijo vale uno menos ta, 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 ta vale no hay primero por abajo que no hay itp y luego volver es una mía que me paro hostia de verdad no hay tp a ver fuck no me dais un activo cabrón vale este se lo vamos a pegar para a este vale no es lo mejor seguramente pero por lo menos tengo un huevo y medio de 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 öğ qué bien ah en momento necesito un montón de un montonazo de vida un montonazo de vida porque no es más radical radical me la sopa bastante fuerte me estás tomando el puto pelo bueno nada es esto que tengo yo que me anatomía mejor el contenido de los cofres pero no la cantidad no tengo el de amigo de los cofres no llego no llego adiós puto estrés no me han tocado no sé muy bien por qué está bueno gracias amigos vamos 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 vale esto ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a calmar! ¡Vamos a ver! ¡Que me viene bien! ¡Que me viene bien! ¡Ay, jokero! Con calma y tranquilo ¿Qué? ¿Cómo me ha dado? ¡Suscríbete al canal! 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 y no he probado la mezcla todavía me he excesado mucho se acabó no se me queda ahora tengo 171 es recombinado a la exótica ojo y la o la la o la la me has dejado limpio adiós que viene si me cae bien la arma de microtransacciones bala de platino un poquito más un pocaíto más como hostia las balas con cara tiene en fin muchas gracias por haber estado aquí conmigo por haberme acompañado durante este vídeo recordad que la descripción tenéis enlace de Twitter y nos vemos chao